Y con mucho sentimiento, nos dedicamos a este tema, para toda mi gente bonita, de San Andrés Y el saludo y agradecimiento, muy especial, ya para el profesor Fausto Sandoval Cruz, por su apoyo y colaboración, con el estudio de grabación, hacia Proyecto FM Musical Fausto Sandoval Cruz 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 Fausto Sandoval Cruz